La fortuna y lujos de Carlos Vela que impiden que llegue a Cruz Azul Carlos Vela y su importante paso por el fútbol europeo que le ha permitido darse una vida de lujos, Cruz Azul le ofrecería lo mismo? Carlos Vela ha sido uno de los nombres que más han sonado en esta semana, pues era una de las opciones de Cruz Azul ahora que sufrieron la baja de Gabriel El Toro Fernández, quien apenas llegó a la máquina para el clausura 2024 y desafortunadamente no podrá continuar, pues su lesión lo dejará fuera de las canchas al menos seis meses. Ante la mala noticia para el equipo cementerio, se abrió la posibilidad de un nuevo fichaje, la realidad es que sólo podrían contratar a un jugador que sea gente libre y entre las opciones está Carlos Vela, pues no renovó contrato con el LAFC equipo de la MLS y estaría disponible, la realidad es que el delantero no tiene pensado volver al fútbol mexicano. La realidad es que desde hace más de 10 años Vela no juega en el fútbol mexicano y se ha probado en varios equipos de Europa. A lo largo de los años el delantero se ha hecho de una importante fortuna. En la MLS cuando jugó con el LAFC se convirtió en el jugador mejor pagado del momento, pues recibía 6.3 millones de dólares. El mexicano salió de Chivas para después llegar a la Premier League y jugar con él. La Arsenal disputó 64 partido con 10 asistencias y 11 goles, después llegó a la Real. Sociedad de la Liga Española en donde jugó 250 encuentros, ahí ganó 3.3 millones de euros por temporada, lo que daba en total 20 millones de euros. De acuerdo con información de Volavip, Carlos Vela tiene alrededor de 20 millones de dólares, aunque no serían sus únicos ingresos, pues además participa en campañas publicitarias. Una de las cosas que presume el delantero es un Audi RS7, uno de los más rápidos de la compañía de Alemania, pues alcanza los 250 kilómetros por hora. Carlos Vela no llegaría a Cruz Azul. Actualmente Carlos Vela está valuado en 2 millones de euros y se encuentra como agente libre, aunque una de las prioridades del jugador es encontrar a su próximo equipo. La realidad es que las cosas entre él y Cruz Azul no se ven nada posibles, ya que sería el mismo futbolista quien no tiene en mente regresar a la Liga MX. Por ahora la directiva celeste deberá enfocarse en el partido de este sábado 17 de febrero en el Volcán, los celestes se medirán ante Tigres. Será el momento de Martín Anselmi de confiar en Ángel Sepúlveda quien ha demostrado gran talento en la delantera.